¡Vamos con esta la nocturna de este año 2023! ¡Excelente! ¡Acá están! ¡Listo! Yo les voy a dar el cubierto de 20 muchachos A la voz de 3 Sigue mi comando a lista de derrete ¿Listos? 11-01, ¿lo escuchó? 11-02, 11-03 Lista de derrete a la voz de 3 ¡Vamos a contar todo! ¿Listos? ¡Uno! ¡Tres! ¡Arriba muchachos! Felicidades Felicidades el riraguando los años 2023 Y todos a la voz de 3 Que suene Pacho A la voz de 3 Uno, dos, tres ¡Pacho, Pacho, Pacho! ¡Arriba la pachovela! Felicidades aparenta Andrés Camilo García Podemos recibir esta estudiante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Emocionados? Sí. ¿Emocionadas? Sí. ¡Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Traigo apolación en este momento. El 7 de diciembre yo me gradué y yo creo que este momento nos recuerda a todos nuestros pasos, ¿no? Por esta etapa. Que estuvimos allí también sentados en nuestra institución educativa. Acta individual de graduación en la ciudad de Leticia Amazonas, a los 7 días del de 2023, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de UNAUVI Alejandra Amía. Dulce Mariana Pérez. Pablo Andrés Corras Martínez. Nicolás Santiago Mafalda Torres. Cindy Valeria Dos Santos. Elisa Yulegui Rojas Rivas. Al alumno de la institución con mejor puntaje en las pruebas IFES 2023. Reconocimiento que se confiere y un fuerte aplauso para Isabel Sofía Vargas Torres por haber sobresalido en mejor puntajes pruebas IFES 2023. Recibe este reconocimiento de las manos del señor rector, magíster Héctor Samuel Capajal. Leticia Castro Rodríguez por haber sobresalido en la Personería Estudiantil. Felicitaciones. Universidad Nacional. Elisiana Fernanda Arias Cruz. El aplauso para Elisiana. Angélica Juliet Gaviria Barbosa. Felicitaciones Angélica. Conocimiento a Iván Alfredo Macías Arcentales. Sandra Paola Laureano Navarro, sobresaliente en las pruebas de la Universidad Nacional. Isabel Sofía Vargas Torres, también sobresaliente en las pruebas de la Universidad Nacional. Que se confiere a nuestro coordinador Martín García Caldino. Fuerte aplauso para Martín García. Por haber sobresalido del compromiso, gestión y liderazgo con la institución educativa. Lo hacemos por el compromiso laboral académico a nuestra querida Victoria Dos Santos Pinto de la Victoria. Felicitaciones por ese reconocimiento. Gracias. Felicitaciones. A doña Nati también el aplauso, claro que sí. A doña Nati, el reconocimiento, el aplauso, muchas gracias. Buenos días profesores, padres de familia, compañeros y demás miembros del panel. En este día tan memorable me siento emocionada y agradecida por haber sido invitada a hacer este gesto simbólico ante ustedes. Hoy no es un día ordinario, porque hoy nos arreglamos con nuestros uniformes bien marchados, los zapatos bien vestinados y nuestros padres. Buenos días profesores, buenos días compañeros y acompañantes. Bueno, este es el momento donde mis ojos se llenan de lágrimas, mi corazón y alegría y mi mente de recuerdos. Al saber que por fin hemos culminado la etapa más importante y especial de nuestras vidas. Hemos pasado por momentos buenos y malos. Hemos llorado, reído con felicidad. Hemos luchado juntos todos los días para hacer una mejor persona y poder superar. En los grabandos jóvenes que hoy dieron este importante paso en la vida. Felicitar al cuerpo docente, la pacho vela. Pues aquí estudiaron mis hijos, aquí se grabaron. Me acuerdo tanto cuando llegó Sábado Felices, cuando pusieron la primera piedra. Que en paz descanse el Jaime Agüero. Él puso la primera piedra cuando nosotros éramos directivos del barrio de la esperanza. A los bares hoy es un orgullo que ustedes sean parte de este bruto. Que hoy se preparan para la vida, para salir adelante. Los invito a levantar la copa. Que comerse brindis tiene olor y color. Que cuanto más pasa el tiempo, no pierde su aroma y sabor. Así su vida sea lleno de esperanza, lleno de virtudes para el bien de la sociedad. Muchas felicitaciones a ustedes. Muchas buenas felicitaciones a la directiva que hace posible que estos jóvenes hoy se preparan la vida y para encaminar. Un brindis que la salud en su corazón, aunque pasen los años, nunca pasa en su corazón la juventud, la interesa, la perseverancia para ser útiles en la vida. Salud, cuarta vez. Un brindis. 1023, su sacrificio se muestra en el día de hoy. ¡Gracias! 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 esta ceremonia mil gracias a los compañeros docentes, directores de grupo directores directivos siempre los guardaremos en nuestro corazón a todos ustedes